Y aquí yo quiero insistir mucho en la responsabilidad de quienes están en el gobierno. Porque no se ha querido decidir la ausencia temporal, no se ha querido hacerlo. Y se nos ha dicho que el presidente titular está en ejercicio de su cargo. Y se nos dice también que se pudo hablar con él, que se habló con él en dos oportunidades, que la cosa está muy grave, que está muy delicada. Se nos dice también cosas que nos permiten pensar que no está en ejercicio de sus funciones. Esos son hechos. Por eso es que está importante la verdad. Pretender hacerle creer a la gente que el presidente está en ejercicio de sus funciones actualmente es una irresponsabilidad, es comunal, porque es obvio, es evidente que no está. Entonces que digan la verdad. Porque en la constitución, la constitución que ellos juraron cumplir y hacer cumplir, están las soluciones y están los caminos. Estamos dispuestos nosotros, como venezolanos, que discrepamos de este gobierno, que discrepamos de sus maneras de proceder, que discrepamos de sus políticas. Estamos dispuestos nosotros a asumir la responsabilidad, y lo decimos abiertamente, sin que medie ninguna conversación, sin que medie ninguna negociación, abiertamente. Este es el camino constitucional que procede. Gracias. Gracias.